Un agradecimiento especial a nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Momentos positivos, momentos positivos en Melodía Estéreo, Cadena Melodía de Colombia. Este programa, y esto lo digo para las personas que me ven en el canal de YouTube, estará todos los días de las once y media de la noche a las doce. Y posteriormente, seguramente lo vamos a prolongar. Bueno, y transmitiendo y compartiendo con los oyentes enseñanzas. Enseñanzas, en este caso, de Dale Carnegie. Uno de los más importantes conferencistas y escritores que produjo la historia. Reglas de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Dos, demuestre aprecio honrado y sincero. Tres, despierten los demás un deseo vehemente. Cuatro, interésese sinceramente por los demás. Cinco, sonría, como dice una revista en la cual escribo desde 1987, creo, que se llama Selecciones. La risa es el remedio infalible. Dice Woody Allen que la verdadera inteligencia consiste en reírse de uno mismo. Y Daniel Sanpertizano dice que el humor es un estadio superior de la inteligencia. Hay que reír y ojalá con frecuencia. Le digo a mi invitado con quien voy a hablar en unos momentos sobre un tema absolutamente trascendental. Pero entre más ría uno y entre mejor la pase ideal. Doctor José Ángel Fonseca. José Ángel Fonseca Cadena, abogado especializado en derecho de familia. Sí, por ejemplo, es muy cierto porque yo por lo menos en la vida profesional llevo a la práctica mucho esto. Si entra una cara amable a una audiencia donde hay mucha tensión porque el conflicto es muy delicado. Ver una cara sonriente inspira confianza. Se la inspira al juez, se la inspira incluso a la contraparte y al cliente de uno. Porque no lo ven en plan de pelea, de discusión, sino de que se quiere buscar la solución de un problema. Y el otro punto siempre digo, cuando uno tiene algún inconveniente, por ejemplo, una decisión de un juez no le gustó a uno. Y uno tiene la opción de apelar. Yo no me pongo a hablar mal de la sentencia ni del juez. Digo, venga a ver cómo utilizo mis conocimientos y las lecturas para presentar una buena cosa, un buen recurso, una buena sustentación, en lugar de estar quejándome. Y eso siempre está acompañado de la sonrisa. Claro que sí. ¿Alguien decía que una sonrisa abre más puertas que un tractor? Y es verdad. Una sonrisa abre más puertas que un tractor. Y es muy importante. Y, óigame, yo tomé un curso hace muchos años con un tipo que se llamaba Tazio El Reído. El curso consistía en que estábamos en círculo y Tazio comenzaba a llevarnos a la risa, que al comienzo era fingida, pero que terminaba en carcajadas auténticas. Y hay estudios científicos que demuestran que en el estómago hay unos músculos que solamente se pueden ejercitar con la risa. Entonces, definitivamente, la risa, como dice Selecciones, sí es el remedio infalible. Uri Allen dice eso, ¿no? Dice que la verdadera inteligencia consiste en reírse de uno mismo. Y hay un colega mío que se llamó Joaquín de Posada. Y Joaquín de Posada decía eso. Decía, hombre, la risa, la risa incluso tiene la capacidad de curar enfermedades. Decía a los enfermos, hombre, ¿para qué se va a poner a ponerle noticieros? Póngales cosas positivas. Por ejemplo, música, como la que proyecta Melodía Estéreo. Programas de esta naturaleza. Póngalos a escuchar cosas positivas. Yo siempre he dicho que en el periodismo yo hago cosas positivas y propongo soluciones. Y doy motivación porque es que yo estoy encargado de defender la vida. Yo defiendo la vida porque es que la muerte se defiende sola. Entonces, hombre, ante todo el cúmulo de información negativa, qué bueno que surjan también propuestas de información positiva. En efecto. Y, por ejemplo, miren, en el día, uno que es lo primero que hace, ve la luz del día. Y me dice, agradezco a Dios porque estoy viendo la luz del día. Hoy, nuevamente, una sonrisa. Si usted sale y va a un banco o va a encontrar una funcionaria, así sea una señora en la cafetería, el solo hecho de que lo atiendan con una sonrisa a uno, le abre todo un mundo, toda una apertura de comunicación positiva entre las partes. Pero si uno va y llega, lo primero que encuentra es una persona que lo atiende con cara de puño, como dicen por ahí. Se cierra uno también porque es esta persona de confianza. Una sonrisa también inspira mucha confianza en la gente. Y si hay personas que tienen por naturaleza una sonrisa bonita, yo le digo a todo el mundo, aprovechen esa sonrisa, que con solo abrir un momentico, expresarse con una sonrisa pequeña, ilumina todo. Sí. Ahora, hay otra reflexión muy interesante que es de Milton. Milton decía, no respondas a una palabra irada con otra palabra irada. Es la segunda la que origina el conflicto. Y lo que dice el Padre Gallo, yo soy un gran admirador del Padre Gonzalo Gallo González. De hecho, compartimos escenario como conferencistas en muchos lugares de Colombia y del mundo. Y el Padre Gallo, por ejemplo, tiene un seminario que se llama La magia del perdón. El Padre Gallo dice, hay que perdonar sea cual sea la ofensa. Y el Padre Gallo dice, no se ponga a odiar a los demás porque el problema de odiar a los otros es que el que se enferma es usted. Odiar a otra persona es como tomarse un veneno con la esperanza de que le duela el estómago al otro. Entonces hay que perdonar. Oiga, yo un día le pregunté, José Ángel, al Padre Gallo. Le dije, oiga, Padre, ¿por qué su seminario se llama La magia del perdón? Dijo, Germán, porque es que para hacer magia se necesita mucha práctica y para perdonar también. Le dije, oiga, Padre Gallo, ¿pero qué es perdonar? Dijo, mire, Germán, supongamos que un tipo le robó a usted seis millones de pesos. Y usted le dice al tipo, ¿sabe qué? Yo lo perdono. De ahora en adelante, entiéndase con mi abogado y le da la letra al abogado o el cheque. Entonces, uno puede perdonar, pero que ya el profesional y especialista que se encargue de eso, ¿no? Claro, porque uno ya cumple una misión totalmente diferente y de hecho uno muchas veces logra conciliaciones con una persona que dice, tuve un antecedente con esta persona y cometí una falta, no quiero quedar tan mal, ¿cómo puedo solucionar el problema? Y uno se encarga ya de la parte jurídica. Pero ese es el hecho de que la primera persona le brindó como un gesto amable, así sea de perdón y que no, así no hubiera medido el dinero de reembolso, por ejemplo, ya para la segunda fase facilita mucho más una conciliación, por ejemplo. Eso es así. Óigame, entonces, estas reglas de cómo ganar amigos e influir sobre las personas de mi maestro Dale Carnegie, ¿no? Yo debo haber leído unos 100 libros de hablar en público, de pronto más, y no hay un solo libro de hablar en público que no mencione al maestro Dale Carnegie, el sabio de hablar en público. Pero no solo era de esos temas, por ejemplo, recomienda, regla número 7, sea un buen oyente, anime a los demás a que hablen de sí mismos. Ocho, hable siempre de lo que interese a los demás. Nueve, haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente. hable de lo que interese a los demás y sobre todo una cosa, José Ángel, aprenda a escuchar, aprenda a escuchar. A mí me decía el doctor David Hutchinson, presidente del Banco Anglo-Colombiano, a propósito de los equipos de trabajo, me decía, mire Germán, en un equipo de trabajo de 10 personas, donde todos piensen igual, sobran 9. Y es verdad, si en un equipo de trabajo de 10 personas, todas piensan igual, pues sobran 9. Entonces me decía, pero también hay que facilitar una cosa, es que cuando las personas opinen, respetar la opinión de la otra persona y tomar nota. ¿Usted qué opina de eso? No, yo soy muy abierto a que haya crítica, incluso, yo le digo a los mejores amigos, son los que le critican a uno en forma constructiva. Para mí, no el que me dice a todo, usted está haciendo todas las cosas perfectas, lo suyo fue fabuloso, su audiencia estuvo perfecta, su exposición estuvo genial. A mí me parecen bonitos esos mensajes, pero también me parece de especial importancia cuando a uno lo critican, pero en forma constructiva, pilas que puede mejorar esto, pilas que puede decir esto, pilas que en esto, ahí se puede manejar esta fundamentación. O alguna cosa, por ejemplo, si cuando uno es profesor, un estudiante le dice a uno, doctor, me parece que su clase le falta, o puede agregar este tipo de cosas. Y uno lo toma, no como una cosa destructiva, creerse uno el indestructible, porque es profesor, sino está abierto, y eso enriquece lo que uno es, y la confianza con el estudiante, y obviamente, a sentir que nadie es perfecto. No, maravillosas estas reflexiones, oiga, y las que siguen, o yo, yo voy leyendo la reflexión, pero después agrego a la reflexión mis propias reflexiones. Esa es la idea, no se trata únicamente de leer la enseñanza del maestro Carnegie, sino de formular nuestras propias reflexiones. Pero ahora voy a hablar y voy a ampliar otras, pero son una hermosura. Diez, la única forma de salir ganando en una discusión es evitándola. Once, demuestre respeto por las opiniones ajenas. Nunca diga, está usted equivocado. Once. Doce, si usted está equivocado, admítalo rápida y enfáticamente. Trece, empiece de manera amigable. Catorce, consiga que la otra persona diga, sí, sí, casi que inmediatamente. Quince, permita que la otra persona sea quien hable más. Esto es fundamental. Dieciséis, permita que la otra persona sienta que la idea es de ella. Entonces son unas enseñanzas absolutamente maravillosas del maestro, del maestro Dale Carnegie. Un verdadero sabio. Ahora vamos a reflexionar sobre esto, pero vamos a continuar hablando de un tema absolutamente trascendental ya de derecho de familia que es la cuota alimentaria. Le voy a dejar esta pregunta para ahora cuando, luego del tema musical. En una oportunidad yo tenía un conocido que manejaba un taxi. Un ser humano absolutamente maravilloso. Y entonces un día yo pregunté qué había pasado con esa persona, porque no regresó nunca a un sitio donde iba habitualmente. Y me dijo, lo que pasa es que está preso. Y entonces yo le dije, ¿preso por qué? Dijo por cuota alimentaria. Porque no pagaba la cuota alimentaria. Yo no sabía que no hacer eso puede llevar a una persona a la cárcel. Entonces lo que hay que hacer también es asumir las cosas con responsabilidad. Vamos con un extraordinario tema musical que nos proyecta nuestra productora, Eliana Lucía Roa Banegas. Eliana Lucía Roa Banegas.